¡Hola a todos! Les damos una cordial bienvenida a una edición más de UG León Comunica, un medio por el cual damos a conocer una comunidad universitaria en acción. Así es Edgar, somos una comunidad en acción. Y por lo mismo, ahorita les presentaremos el trabajo de nuestros compañeros del Departamento de Enfermería y Obstetricia, quienes participaron en las primeras jornadas de enfermería. ¡Corre video! Hoy iniciamos las primeras jornadas de enfermería en conmemoración al Día Internacional del Riñón. En esta ocasión la temática a nivel internacional es obesidad y daño renal. Mi nombre es Elizabeth Cruz y soy parte del Comité de Organizados. Los temas que vamos a abordar en esta ocasión, vamos a hablar acerca del panorama epidemiológico de lo que es la enfermedad renal y la obesidad. Los factores de riesgo que representa la enfermedad renal en toda nuestra población, la importancia de la obesidad que ahora es considerada como un problema de salud pública y cómo está impactado en toda nuestra población. Dentro de nuestro programa participan ponentes de nuestra magna casa de estudios, así como ponentes de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Pediatría y de la Fundación Nacional del Riñón. Y recuerden que hábitos saludables, riñones saludables. Las jornadas de enfermería que estamos hoy aquí presentes son organizadas por el Departamento de Enfermería en el cual nos están dando el tema de obesidad y enfermedad renal, el cual nos ayuda finalmente a cómo prevenirlas, tratarlas y en su momento dado, cómo ayudar en un trasplante renal, tanto medidas preventivas, qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes, ya en un segundo nivel, cómo vamos a iniciar las medidas curativas y al final también lo que es un tercer nivel, que es al momento de que nuestro paciente es trasplantado. Entonces, finalmente como estudiante, esto me está ayudando para que más adelante pueda tomar estas herramientas y las implique en lo que es mi área profesional, el cual me va a ayudar de una forma u otra a optimizar la calidad de vida de lo que es nuestro paciente. Que ha aceptado la participación de estos alumnos y profesores del departamento, que por cierto en ediciones pasadas les compartimos que cumplió 59 años de vida y sigue teniendo este gran compromiso en la salud pública. Aunado a esto, ahora vamos a hacer una conexión en otra de las sedes de nuestro campus, con nuestro compañero Ricardo, quien nos da información acerca del evento de la reacreditación del programa de médico cirujano. Adelante Richard. ¿Qué tal auditorio? Buenas tardes. Hoy estamos aquí en la sede 20 de enero del Campus León, con motivo de la ceremonia de reacreditación del programa educativo en médico cirujano de la Universidad de Guanajuato. Hoy, en este día en el que contamos con la presencia de alumnos, de docentes, de diversas autoridades y personal administrativo de nuestra institución, celebramos que esta reacreditación muestra que la universidad sigue en vanguardia en materia educativa. Los invito, acompáñenme a ver qué sucede allá adentro en el auditorio. Les mando un cordial saludo desde Monterrey. Desafortunadamente no pude llegar a León con un problema con el bueno, pero gracias a la tecnología estoy con ustedes de manera remota. Y me da mucho gusto participar en esta significativa e importante ceremonia donde entregaremos la placa que da constancia de la cuarta acreditación al programa de médico cirujano de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Hoy, nuevamente estamos aquí para dar constancia de la calidad de este programa. Yo felicito a la institución, felicito a sus directivos, al personal administrativo, a todos los profesores, pero sobre todo felicito a los estudiantes de la División de Ciencias de la Salud por haber logrado la cuarta acreditación al programa de médico cirujano de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato, Campus León para el periodo 2017-2022. Muchas felicidades y enhorabuena. Pues bien amigos, ¿se lo vieron? Sin duda esta acreditación es algo de suma importancia, pero ¿cuál es la opinión de la gente que forma parte de nuestra universidad? Soy Natalia Macías, del sexto semestre de la licenciatura en médico cirujano. La recreditación de nuestro programa me hace tener la certeza y la seguridad de que nuestro programa es de calidad, de que estamos recibiendo conocimientos que van a ser de ayuda a la sociedad. Todos estos esfuerzos sean reconocidos y que tenemos la certeza de actuar en los campos clínicos y de ofrecer un servicio que realmente sea reconocido en el país. Estamos con Diego, tercer semestre de la carrera de médico cirujano de la Universidad de Guanajuato. Diego, ¿qué significa para ustedes los alumnos el hecho de que la universidad haya ganado esta reacreditación y el programa educativo? Pues en mi opinión, nos reitera que estamos cumpliendo con los estándares de calidad que nos está proporcionando este organismo que lo otorga. Ok Diego, ¿por qué elegiste tú la Universidad de Guanajuato? Bueno, porque desde siempre he escuchado muy buenas opiniones acerca de ella y en mi perspectiva personal he visto que realmente es una muy buena institución. Y ahora sin duda este tipo de cuestiones habladas por el COMEM vienen a confirmar que tu decisión ha sido la primera. Así es, bueno digo, muchas gracias. Muchísimas gracias Ricardo por la valiosa información y enseguida tenemos el testimonio de dos chicas que participaron en la mega clase de Zumba. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Yo soy estudiante de la licenciatura de trabajo social, me llamo Isabel y hoy vine a la clase de mega Zumba. Me gusta mucho hacer deporte, me gusta mucho participar en todo tipo de eventos en el polideportivo. También vengo casi diario a clases de Zumba con el maestro Carlos, la maestra Eva. También vengo al gimnasio. Me gustaría mucho que más gente se anime a venir aquí al polideportivo porque son muchas actividades muy padres que se pierden. Como el día de hoy la mega Zumba que se hizo es una clase muy padre, pues nos juntamos todas las licenciaturas y eso es como chido, ¿no? Hola, soy Monta Lozano y bueno, hoy estuve participando en la clase de mega Zumba y quiero invitarlos a que se sumen a este tipo de actividades que son muy divertidas, son dinámicas, que te armonizan en tanto en tu cuerpo y tu mente y bueno, yo estuve coordinando unas canciones aquí en compañía de todas las chicas de la carrera. Pues quiero invitarlos principalmente a que se unan a estas actividades que están muy divertidas. ¡Wow! ¡Qué fascinante que los chicos y chicas tengan este acceso a las actividades físicas! Julia, ¿a ti te gusta algún deporte? A mí me encanta el voleibol y ¿a ti? Pues a mí me gusta el handball, pero me gusta bailar, entonces yo creo que el Zumba es lo que más me viene. ¡Muy bien! Pero pues bueno, los invitamos a todos nuestros compañeros que conozcan el polideportivo y que lleven a cabo algunas de las actividades físicas que se ofrecen, que finalmente nos vienen muy bien, ¿a poco no? Así es, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora en nuestra sección de Soy UG, vamos a trasladarnos a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, donde se llevó a cabo el segundo Seminario de México y América Latina, donde uno de los académicos que forma parte del comité organizador nos hablará acerca de los objetivos y el alcance de este evento. Estamos aquí reunidos en la sede San Carlos del Campus León. Nos congrega el tema de la coyuntura actual en México y América Latina, presente y futuro. Soy profesor investigador de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, director del Departamento de Gestión Pública y Desarrollo. Y justamente mi departamento, junto con la División y junto con el Campus León, está preocupado por este tema que es polisémico, pero también es sin duda motivo de profunda reflexión, es decir, el tema de la coyuntura. Lo que implica pensar y reflexionar acerca de dónde estamos y qué cosas hay que hacer un juicio crítico. Es decir, qué es aquello de este mundo tan cambiante, tan sorprendentemente cambiante a veces, que se vuelve urgente, que nos urge justamente a una posición ética y académica de posicionamiento frente a la sociedad civil, a efectos de poder hacer un aporte. La importancia de abordar esta temática es que no hay forma de no abordar esta temática. Esta temática debe ser abordada. Hay cosas que nos urgen, que nos interpelan y que nos están exigiendo una respuesta y un posicionamiento frente a la academia y frente a la sociedad civil. Es decir, tanto la academia como la sociedad civil están esperando de nosotros respuestas, marcos de pensamiento, marcos de reflexión, frente a esto que hemos denominado una coyuntura de un mundo cambiante, sorpresivamente cambiante a veces. No siempre, pero en los últimos tiempos, sorpresivamente cambiante. Y, lógicamente, nosotros queremos estudiantes que estén comprometidos con la realidad social mexicana, con la realidad social, cultural mexicana y latinoamericana. No queremos estudiantes que se preparen en una torre de marfil. Queremos estudiantes de pensamiento crítico, con posición crítica, porque pensamos que ese es el mejor sendero para la mejor formación académica. Bueno, Edgar, el día de hoy te tengo una sorpresa. ¿Así? ¿De qué se trata? Pues tenemos una noticia excelente para todos nuestros espectadores. El día de hoy los invitamos a postear un comentario debajo de este video sobre qué les inspira de ser UG, qué es lo que más admiran de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, el comentario con más likes podrá ser acreedor a un libro que fue editado por la Universidad de Guanajuato, creado por investigadores y maestros de la misma, con un enfoque cualitativo. ¿Cómo ves? Bueno, pues súper interesante. La verdad es que no se pueden perder este maravilloso premio. Así que ya saben todos nuestros queridos espectadores que tienen hasta el próximo martes 28 de marzo, hasta las 12 del día, para dejar sus comentarios. Y el ganador lo daremos a conocer en nuestra siguiente edición, la octava edición. Pues cerramos la edición de hoy haciéndoles la invitación para asistir al informe anual 2016 del Campus León, que se llevará a cabo el lunes 27 de marzo en el auditorio de la sede Forum, en punto de las 12 del día. Y bueno, también no me queda más que decirles que sigan comentando nuestros videos, nos sigan compartiendo y en especial hoy comenten, porque recuerden, hay un libro de por medio. Nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias. UG me inspira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!